como está un gusto saludarle gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo con un amigo de esta casa con un hombre muy especial porque queremos conversar desde la reconciliación queremos conversar desde el entendimiento queremos conversar desde el humano para poder entender el momento que estamos viviendo en nuestro país es por eso que tenemos en esta entrevista a fondo a Jorge Suez Maluf quien es sacerdote ortodoxo de Viña del Mar ¿Cómo estás Jorge? Gracias por conversar con nosotros en esta entrevista a fondo Hola, buenos días Bernardo, un saludo para todos ustedes Jorge, desde su perspectiva, desde su ámbito de desarrollo diario ¿Por qué cree que en nuestro país hemos llegado justamente a un clima de tanta discordia hoy a un clima de tanta separación de ideas? Mira, yo creo que en primer lugar no hemos superado los duelos y los dolores de todo este evento traumático que nos ha puesto la historia es un primer lugar porque hay dolores por todas partes hay mucha gente que está todavía con deudas la sociedad tiene deudas con estas personas por todos lados digamos, no es para calzar con nadie y en segundo lugar porque creo que ha habido una una sobreexposición política de todo este asunto uno ve por ejemplo simplemente los canales de televisión están con muchos reportajes mucha historia, mucha novela ¿cierto? y están la media está sobre sobre expuesta a todas estas situaciones cosa que claro la gente quiere hablar todo el mundo quiere hablar en general la clase política quiere hablar y los vinculados con la clase política cosa que va siendo una separación mucho más amplia con lo que es la necesidad de la gente normal común y corriente entonces por un lado hay gente que quiere establecer discurso que quiere hablar de esto ¿cierto? y hay una gran masa de gente que no quiere hablar de esto que no quiere escuchar más de esto porque tenemos dos o tres grupos ¿cierto? los viejitos que vivieron esto y te dicen yo lo viví esto nadie me lo va a contar por ambos lados ¿cierto? para bien para allá y para acá entonces porque la historia la escribe el historiador no la escribe la objetividad la historia no es objetiva la historia la escribe el que la vio y relata el hecho y cada uno tiene su su relato tiene su narrativa obviamente y se está se está utilizando esto para poder hablar y para poder comunicar lo que lo que sucedió y vinculado con lo que sucedió los sentimientos y las consecuencias de aquello hay otro grupo ¿cierto? que no vivió los hechos que estamos recordando ¿cierto? y que tiene quizá un análisis más romántico más mitificado de las cosas se mitifica una figura y otra y cada uno va a defender y va a atacar ¿cierto? como vemos en muchos programas de análisis político los de acá atacan los de allá y los de allá atacan los de acá y te van sacando cosas de 30, 40, 50, 60 años con ciertas analogías y hay una tremenda masa ¿cierto? que es la masa más crítica ¿cierto? que es la persona que tiene que levantarse a 5 y media, 6 de la mañana para estar en su pega a las 7 y media, 8 trabajar 8, 10 horas ¿cierto? esto de las 40 horas no es tan real digamos porque hay que ver la realidad la ley dice una cosa pero la realidad es otra con todo lo que tiene que ver con el sustento diario que tiene que ver con la educación de los hijos que tiene que ver con cómo pago el arriendo cómo pago el dividendo cómo hago cómo hago para la vida diaria ¿cierto? porque es tan difícil y lamentablemente la clase política está completamente desvinculada de esto por una serie de razones que podemos hablar o no hablar pero hay una desvinculación completa porque la clase política no tiene esta sensibilidad de la necesidad de la gente ¿cierto? vamos al tema más atingente en nuestra región la movilización la gente no tiene cómo llegar a sus casas en las tardes entonces tienen que salir de los trabajos a las 6 y media a las 7 porque después de las 8 no hay movilización en la mañana igual cuesta mucho tomar micro ¿cierto? la gente va a piñar las micro muchas veces hay que dejar pasar 1, 2, 3 micro es decir la ejecución diaria de la vida de la gente está muy malograda está muy la ciudad es muy violenta ¿cierto? es muy poco amable con la gente ahora Jorge da la impresión de que esto tiene relación con algo que se viene dando hace bastante tiempo en nuestro país la falta de tolerancia la falta de fraternidad la falta de escucharnos con este tipo de situaciones como que que revienta aún más y queda la sensación de que nos seguimos quebrando como sociedad que no que nuestro país no ha encontrado el camino como para ir todos por un mismo sendero no es verdad y vienen estas divisiones ¿usted lo siente así también? ¿o estoy equivocado? Mira yo siento que nuevamente al hacer las dos divisiones de la casta gobernante o la casta política en general no el gobernante y la gente también hay una brecha muy amplia ¿por qué? porque la gente si tú te das cuenta hay un discurso que tiene que ver con un proyecto constitucional que se está haciendo en general la gente lo dice en la encuesta que no tiene ninguna vinculación con el texto constitucional ni con el proceso constitucional ¿por qué? porque a la gente le interesa que le solucionen sus problemas de ahora o sea que el consultor es de tienda que el médico te vea que te den el remedio ¿cierto? que el niño puede ir al colegio ahora yo decía que el sistema es muy violento porque por ejemplo ahora postular un colegio significa ir a una tómbola para entrar a la tómbola tienes que hacer una fila de días y noches que te den un número postular puedes quedar o no quedar entonces se ha ido como dificultando mucho la vida de la gente el tema de los precios hace poco teníamos la polémica de la papa por ejemplo antes tuvimos el pollo antes tuvimos el confort antes tuvimos miles de cosas entonces a la gente se le está haciendo difícil el subsistir diariamente porque es muy difícil muy complicado la gente encuentra muchos obstáculos al salir de su casa entonces pareciera ser de que pareciera ser que la gente que está gobernando a todo nivel digamos político poder legislativo poder judicial poder ejecutivo están están mirando hacia otra parte y no están solucionando los problemas están solucionando un problema político que tiene que ver o con la constitución o con los 50 años o con el discurso y lamentablemente se está produciendo más duelo más dolor y la gente ve que no se superan los duelos entonces es como si yo no superara la muerte de mi padre de mi madre y estuviera 30 o 40 años hablando de mi padre de mi madre y no pudiese avanzar porque estoy pegado en el tema de mi padre de mi madre y todavía no lo sepulto y hay personas y yo no hablo de muertos en el sentido el muerto sino que de situaciones que no son no me permitan a mí avanzar en mi vida y poder hacer de que mi vida sea más amable sea más más llevadera sea más fácil para mí y no encontrarme con tanta dificultad ¿y por qué crees que todavía no se logra de alguna manera terminar con ese duelo con este eterno duelo que parece que viven algunas familias? Mira frente a un hecho doloroso vamos a encontrar diferentes verdades frente a un hecho cualquiera tú ves un accidente en la calle ¿cierto? y 10 testigos van a dar 10 versiones entonces una verdad objetiva no vamos a poder ser capaces de encontrarla en el ni ahora ni nunca porque cada uno va a contar su verdad va a contar su su vinculación con ese hecho en particular ahora creo que es necesario establecer establecer alguna estrategia de poder ir solucionando problemas y no ahondando más ¿cierto? porque es verdad la psicología te dice tienes que soltar tienes que hablar tienes que decir pero llega un momento en que tienes que establecer alguna terapia para que ese discurso que tú estás sacando sea sanatorio y creo que no ha sido sanatorio porque no hemos sido capaces de sanar nuestras heridas ¿por qué? porque quizás nos está atacando la herida ¿cierto? cuando tú tienes un problema una crisis en tu vida tienes que tener un problema y no una consecuencia porque si se ataca la consecuencia permanece el problema y te sigue te sigue dañando por lo tanto la estrategia aquí es atacar el problema solucionar la base ¿cierto? igual que un fuego ¿cierto? cuando tú vas a apagar un fuego no apagas arriba apagas la base del fuego te dice el extintor apunte a la base del fuego de tal forma que quizás estamos atacando o tratando con los temas anexos accesorios y no con el tema principal que es sanar la herida que es de una vez por todas ¿cierto? establecer estrategias para que la gente pueda ser capaz con la ayuda de un ente superior que es el Estado ¿cierto? porque es el ente superior que muchas veces está presente o está ausente ¿cierto? pero en general el Estado que es independiente del gobierno porque el Estado permanece ¿cierto? establecer algunas estrategias permanentes para poder darle solución a la gente en aquellos problemas ¿y desde el punto de la gente? parece que nuestro país de alguna manera o bien se ha ido alejando una gran cantidad de personas del ámbito religioso ¿usted cree que eso también de alguna forma colabora en este ambiente que se va creando Jorge? sí yo creo que la excusa de la pandemia que es muy utilizada por todos la pandemia alejó a la gente cerró las iglesias etcétera tiene parte de verdad yo no me creo mucho en la excusa de la pandemia porque en general todo debiera estar funcionando ya en forma normal ¿cierto? pero en el tema de la iglesia la presencialidad ha bajado mucho por la sencilla razón de que mucha de nuestra filigresía que era mayor falleció otra parte está muy enfermita está muy viejita ¿cierto? muchos jóvenes crecieron muchos jóvenes que eran niños en esa época crecieron y ya se vincularon de la iglesia por este oasis de pandemia que hubo en que la iglesia no tuvo esta presencialidad ¿cierto? que teníamos domingo a domingo o de culto a culto como se suele decir de tal forma que se perdió la vinculación y el niño perdió la vinculación con la iglesia con esto que era estar en comunidad semana a semana de ver a la gente y empezó a mutar a otras actividades que sí le daban esa satisfacción de comunidad de un grupo ¿cierto? y esto es o grupos de baile o grupos de música o grupos de amigos o deporte lo que tú quieras ¿cierto? entonces ha costado mucho volver a andar esta máquina si bien es cierto ha habido gente que se ha acercado a los templos por referencia de los amigos pastores y sacerdotes pero una gran parte de nuestra gente mutó a otras actividades a otros a otros grupos ¿cierto? buscando satisfacción espiritual o satisfacción grupal social de tal manera que la iglesia sigue en general la iglesia sigue manteniendo su voz de alerta de llamados de profética en el sentido de llamar a la gente porque la vida con Dios ¿entiendes? esto es algo bastante profundo que tiene que ver con el Antiguo Nuevo Testamento es decir, los profetas hacia adelante tiene que ver con una relación diaria con Dios y no es una relación semanal o mensual o anual para las grandes fiestas sino que yo día a día alimento mi relación con Dios mi crecimiento con Dios que tiene que ver exclusivamente y esto es exclusivo en mi relación con el prójimo ¿cierto? la relación con Dios no es una relación abstracta o una estatua o una pintura sino que es a través del prójimo porque el Señor me llama a amar al prójimo como a mí mismo entonces la proyección de Dios está en el prójimo y el amor mío hacia Dios está en mi relación con el prójimo de hacerlo crecer de hacerlo mejor de tal forma que él pueda vivir o estar como yo estoy o vivo ahora situaciones desde esa perspectiva que te hablas de ver con el prójimo situaciones como las que vivimos hoy en este Chile insisto o sea, claro estamos haciendo esta conversación producto de que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado pero hay situaciones que vienen de mucho más atrás la verdad de años entonces esta legislación tendrá que ver también con con que hay un aparente alejamiento hacia el prójimo en nuestro país con más individualismo Jorge quizás con otros temas que tienen que ver también con situaciones sociales que se han ido dando con preocupaciones como el alto grado de delincuencia que hay actualmente mira la ideología nos va a separar siempre y esto desde todo punto de vista político económico incluso religioso porque hasta hace mucho hasta algunos años atrás la ideología nos separaba desde el punto de vista religioso es decir yo no me juntaba con un católico yo no me juntaba con un protestante con un canuto como decimos en Chile o con una equivale y esto ha ido se ha ido superando y hoy día somos capaces de estar juntos ¿cierto? no vamos a pensar igual no vamos a rezar igual no vamos a mirar las cosas de forma igualitaria pero si vamos a estar juntos y esto es un aspecto muy importante en la vida del ser humano el ser humano es variado como es variada su forma de pensar por lo tanto ya un primer gran paso es poder estar juntos poder abrazarnos con el con el contrincante o con quien empieza diferente o con quien ve las cosas de forma diferente a mí o siente diferente a mí ya estar juntos es un gran paso y poder caminar en los temas comunes como te digo yo yo no voy a hacer que tú pienses como yo o tú pienses como yo pienso pero sí estamos juntos podemos caminar juntos y podemos en las cosas comunes construir un país mucho mejor y a partir de eso ¿cierto? es importante de que podamos esta grande estrategia como decías tú esta cosa de la seguridad hoy día viña es muy peligroso nuestra ciudad que era la ciudad jardín la ciudad bella la ciudad de jardines ¿cierto? hoy día es muy peligrosa es muy estamos muy vulnerables no podemos salir ir al centro de viña ya no es como antes que uno se iba a tomar un café de Samoyed o cualquier café y paseaba recuerdo yo cuando adolescente o cuando joven uno caminaba dos o tres de la mañana por la calle por la calle del paraíso y no sucedía absolutamente nada y eventualmente si alguien en buen chino te cogoteaba ¿cierto? te pedía la chequilla de la zapatilla y pasaba acá en mano y salía arrancando pero el día con un celular te matan así de simple entonces ¿cómo nosotros somos capaces de construir una sociedad en base a esas cosas que son las cosas que la gente necesita que la gente requiere del ente superior que nosotros no podemos hacerla porque no podemos nosotros establecer seguridad en nuestro barrio no podemos nosotros establecer seguridad en nuestra casa alguien tiene que proporcionarme la que es el ente que está para eso en este caso el Estado con sus organismos de seguridad y de prevención del delito entonces por eso que la gente está un poquito está un poco desengañada la gente está un poco frustrada porque ve que las cosas tan esenciales ¿cierto? que es su entorno que es una calle amable que es una vía amable que es un sector amable donde pueda vivir tranquilamente ¿cierto? nadie pide vivir en palacios pero si pedimos vivir en forma tranquila que vamos a ir a nuestro trabajo y volver en forma segura eso es lo mínimo ahora usted siente que esta situación que estamos viviendo se está transmitiendo a la familia a los hogares lo ve complicado ¿sí? ¿o la familia tiene la posibilidad de hacerse más a un lado porque claro muchas veces estas discusiones estas verdades absolutas vienen como bien dice usted de un sector ideológico de uno u otro lado la familia a veces no se preocupa tanto de ese sector ideológico sino que se preocupa de sobrevivir exactamente lo que pasa es que particularmente en el tema de seguridad por ejemplo nosotros como papá lo vemos en nuestro hogar le decimos a los niños no vayan a tal parte o no vayan solos no saquen el celular de la calle si van a hablar métanse un local hasta cierta hora ¿cierto? entonces nuestros hijos que son ya adolescentes salen las tardes las noches y uno ya a las ocho ocho y media está llamando ¿dónde está? ¿por qué te atrasaste? ¿está oscuro? ¿dónde andas? entonces este ambiente cierto que no es nuestro sino que es impuesto por las circunstancias que estamos viviendo tiene que traspasarse necesariamente a cómo los papás vivimos la seguridad y la estabilidad de nuestros hijos entonces o los vamos a buscar o los vamos a dejar ¿cierto? entonces estamos estamos viendo una situación tensionada ¿por qué tensionada? porque no solamente el hecho de la seguridad vial o en la calle sino que también la carestía la inflación los precios caros ¿cierto? y hay muchos ejemplos que no los va a dar sino que lo da la media en el sentido de que tú con 50 mil pesos hace tres años atrás traías un carro supermercado hoy día traes un cuarto supermercado desde el carro entonces todas esas cosas se van traspasando del punto de vista del sentimiento de la de la de la situación psicológica o emotiva de la familia y obviamente que van mermando la relación porque se tensionan las relaciones ¿cierto? el marido tensiona la relación con su esposa la esposa con los hijos la familia se va tensionando ¿y por qué? porque la gente ve que no puede sobrevivir en forma normal o en forma digna ¿cierto? porque tiene que ser muchos esfuerzos como decíamos recién para superar muchos obstáculos para poder llegar a la meta a fin de mes hay un tema que hemos conversado también durante esta entrevista que tiene que ver con la verdad la verdad no es absoluta sin embargo queda la impresión de que de uno u otro sector tratan de imponer verdades absolutas ¿de qué forma se puede evitar esto? porque a la larga ahí es donde también surgen los rompimientos surgen los quiebres en la sociedad Jorge mira nosotros lo vemos aquí a nivel de iglesias por ejemplo y repito el argumento yo no voy a imponer mi verdad ortodoxa a la verdad católica ¿cierto? no voy a sacar a nadie de sus ideas pero sí lo que puedo hacer es compartir lo que yo creo es compartir lo que yo pienso para ponerlo en un ámbito de desarrollo común ¿cierto? entonces de la misma forma si uno traspasa a otros niveles de vida político económico social yo solamente me limito a exponer mi punto de vista y no a imponerlo ¿cierto? sino que exponerlo de tal forma ¿cierto? de que yo no sea yo no sea una especie de exclusividad en pensamiento sino que sea un ofrecimiento en el sentido de que lo que yo creo puede aportar al diálogo común y sin apasionarme en mi ideología ¿por qué? porque repito yo no te voy a hacer pensar como 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 yo pienso ni tú me vas a obligar a pensar como tú piensas entonces la verdad nunca se nunca se va a imponer porque la verdad no es una ¿cierto? ni siquiera la verdad del evangelio porque hay dos mil interpretaciones del evangelio ¿cierto? y cada uno va a ver el evangelio desde su desde su punto de vista desde su contexto social desde su contexto económico desde su contexto eclesiástico de tal forma que mi realidad es diferente a la otra pero si podemos llegar a consensos comunes ¿cierto? en el sentido de que poder llegar a bases sobre estas pequeñas bases construir fuera de la ideología porque cuando yo construyo para la ideología construyo para mi grupo exclusivamente para mi grupo y mi comunidad pero cuando quiero relacionarme con otra comunidad yo invito ¿cierto? no impongo sino que invito esta forma de pensamiento para ver si la otra persona adopta esta forma de pensamiento y camina conmigo de otra forma no va a ser posible porque siempre vamos a estar en veredas diferentes atacándonos atacándonos y no escuchándonos que es lo que pasa en muchos programas de debate y de discusión ¿cierto? en que los paneles se atacan pero no se escuchan ¿cierto? o se interrumpen o se cuestiona Jorge nos ven que a pocos minutos creo que ha sido una muy interesante conversación antes de empezar esta grabación dijimos vamos a tratar de conversar como amigos como se debiera conversar en el living de los hogares que nos están viendo hasta ahora como debieran conversar las familias porque sin duda todo esto al final afecta a lo fundamental ¿no es cierto? de un núcleo de una sociedad como son las familias porque aunque claro la ideología representa quizás a un mínimo porcentaje de quienes componen este país igual ese tipo de pensamientos igual muchas veces ese tipo de planteamientos van mellando la relación ¿cuál sería su fórmula entonces para poder de alguna manera enmendar este camino y que ¿no es cierto? en situaciones en fechas como estas pudiéramos tender hacia el reencuentro y no hacia la división como queda más o menos establecido en este momento mira muy simple la biblia tiene 1500 páginas y es un libro muy largo porque dios se está relacionando con gente porfiada ¿por qué? porque el único mensaje de la biblia desde el génesis hasta el apocalipsis es escucha 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 y el ser humano nunca ha escuchado ¿por qué? porque un ejemplo muy simple ¿cierto? cuando dios crea al ser humano lo pone en el jardín y él lo primero que hace es construir una torre dios le dio un jardín con todo lo que tenía para su consumo vegetales y animales le dijo come de todo lo que quieras pero no comas de este árbol él fue y comió de ese árbol ¿cierto? la segunda consecuencia es que va con otros de sus amiguitos y hace una torre ¿cierto? ¿por qué? porque él quería llegar al cielo quería ser igual que dios entonces a partir de la torre de Babel es que ya no estamos escuchando de partida ¿cierto? en el jardín Adán ya no escuchó y el segundo que no escuchó fue Caín porque mató a su hermano Abel y de ahí hacia adelante hasta nuestros días hay una historia de no escuchar de no escuchar de no escuchar y de no obedecer la palabra de dios entonces estamos en esa ¿cierto? en que no somos capaces de escuchar ni de escucharnos y escuchar significa tolerar no significa obedecer cuando yo te escucho a ti escucho tu planteamiento ¿cierto? y yo lo analizo si soy capaz de aceptarlo o de no aceptarlo te tolero y te acepto y te respeto tu pensamiento y muchas veces voy a adoptar alguna de tus ideas si es que me calzan con mi forma de vida y con mi forma de ver las cosas pero si no eso no significa que te voy a anular como persona ni voy a anular tu pensamiento ¿cierto? hay una frase muy hermosa que dice por ahí no estoy para nada de acuerdo con lo que dices pero daría mi vida por defender tu pensamiento entonces ese ámbito de tolerancia que nos está abandonando hace mucho tiempo ya desde aquel lamentable estallido social ¿cierto? que fue un un punto cúlmine de la no tolerancia y que nos ha tenido hasta los días de hoy es que tenemos que ser capaces de sentarnos uno frente al otro una taza de café una taza de té o algo más poder escucharnos y sentarnos pero hay quienes no leen la biblia hay quienes que no son creyentes no son religiosos ¿a ellos qué les dice usted? ¿algo similar? lo mismo exactamente lo mismo independiente de lo que creas o lo que leas cual sea tu libro ¿cierto? el mensaje de la biblia que se traspasa en forma universal a los no creyentes es escucha ten la capacidad de oír y esa capacidad de oír significa tolerar no significa imponer ni obligar ¿cierto? porque Dios no te obliga a la fe de la misma forma en que yo te obligo a ti a creer en lo que yo creo o a postular lo que yo postulo así que el escuchar significa tolerar significa respetar y significa en definitiva dar la dignidad a la existencia de la otra persona tal como ya la requiero para mi persona bien sin duda como siempre ha sido una muy interesante conversación creo que hemos tratado temas que son fundamentales para poder de alguna manera colaborar desde nuestras familias a mejorar este clima este clima que estamos viviendo en nuestro país donde como bien usted lo dijo Jorge muchas veces los temas se debían a cosas que no son las que realmente preocupan al ciudadano de a pie pero sin embargo siempre se colocan en el centro de la discusión y de alguna manera van mellando lo que es la relación entre nosotros los chilenos muchas gracias por haber estado conversando con nosotros Jorge Suez sacerdote de Iñalmán como siempre ha sido un gusto y ojalá como bien usted lo dice comencemos a escucharnos más a respetarnos más y a ser más tolerante con la idea muchas gracias un abrazo muchas gracias y a usted también muchas gracias por ser parte de esta entrevista fondo de Quinta Visión que esté muy bien lo que hizo con la idea de Quinta Visión ¡Gracias!